Contigo, recorrería el mundo entero, contigo, me pasaría todo el tiempo, mira... Hola, somos los alumnos del cuarto de educación primaria del Colegio de San Imenes. Estamos aquí para presentaros el proyecto Adoptado. Muchos perros han abandonado hoy en día en la calle. No tienen que comer, sufren lesiones. No es justo para ellos y queremos que no siga pasando. Hay muchas soluciones, tanto para él como para los demás animales, así que nunca los abandonen. En este proyecto tenemos un reto, tenemos que encontrarle una familia a Fred, un mástin español que se perdió en un pueblo de la sierra hasta que lo rescataron. Tiene un año y tres meses, es súper cariñoso y muy juguetón. Necesito una familia que lo quiera, que le dé cariño y lo cuide mucho. No os arrepentiréis. Pasa el vídeo a todos los que conozcas, seguro que hay alguien que quiera a Fred. Y si lo queréis, escribe en el correo que aparece al final del vídeo con tu nombre y teléfono y contactaremos contigo. ¡Adoptame! ¡Adiós! Solo si es contigo, me perdería en una isla contigo. Caminaría de tu mano y ahora que te tengo al lado, me siento mucho mejor. Debería estar prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás.